¡Maldita sea! ¡Quiero cogerme a Washingo! ¡No puedo soportarlo más! Cada vez que voy a ver un video de Washingo, tengo una erección masiva en la sala de mi casa. He visto literalmente todos los posts Rulterifor que hay del online y sus parodias porno. Mis sueños no son nada que sexo en un video en su canal de Washingo. Estoy cansado de despertarme cada mañana con 6 charcos de semen en mis boxers, sabiendo que todos esos charcos debieron ser ejaculados en el video de Washingo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quiero que él tenga mis bebés youtubers y hacer videos únicos y diferentes! ¡Mierda! Mi mamá me vio metiéndosela a la PC, le había pintado de blanco e hice que se pareciera a la cara de Washingo. Mamá no me había dicho una palabra en 10 horas y estoy preocupado de que se lleven mis posters de Washingo y revistas pornos editadas con la cara de Washingo. Es posible que no vuelva a volver a ver a Washingo nunca más. Adiós y gracias humanos. ¡Washingo! ¿Por qué no puedo ser tuyo? Ojo. Si te gustó el video o en caso de que quieras decirme alguna cosa irrelevante, puedes checar en la descripción. Ahí podrás encontrar mis redes sociales. Estaré esperando a cualquier cosa que me quieras decir. Bueno, espero verte de nuevo en el siguiente video. Muchas gracias.